Bueno, creo que ya es la hora. Muchas gracias a todos por venir, la verdad, impresionante cuánta gente. No sé qué secreto creéis que os voy a dar para ser mejores desarrolladores, pero bueno, vamos a intentar daros todas las pistas, todos los consejos que se nos ocurran. Bueno, ¿estáis seguros todos de que venís a esta charla? Si no, dejar sitio, que hay gente. Y bueno, vamos a empezar. Deberíamos poder empezar. No va el ratón. Ahora, ahora. Bueno, voy a empezar presentándome. Yo soy Angélica, llevo ya tres años en Magnolia y para que sepáis un poco de mí, soy de Madrid, aunque mi corazoncito está en Valencia, porque mi familia es de allí y de hecho uno de mis objetivos vitales es acabar viviendo en Valencia para poder ir en cualquier época del año a la playa. Y si luego alguno se cruza conmigo durante el evento, como buena valenciana, no me habléis de cómo se hace la paella porque no vamos a llegar a ningún acuerdo. Y luego, curiosidades sobre mí, pues mi mayor afición es el terrafeo y estar de cervezas con mis amigos y aprendí a esquiar hace dos semanas. Esa foto soy yo en Sanadú hace dos semanas, todavía no sabía. Bueno, sobre mí, llevo más de 20 años desarrollando. Llevo en Magnolia cuatro meses. Antes, mi anterior compañía de Osoco, estuve seis años. Y bueno, sobre mí un poco, pues eso, que cuando era joven, porque ya soy un poco mayor, aunque no se note, era deportista y sobre mí un poco, pues que me gusta mucho el lenguaje de programación groovy. Y hay algunos de aquí que me conocen por ello. Y nada, últimamente me ha dado mucho por la vida sana. He adelgazado como 12 kilos en el último año. Y si tenéis dudas sobre eso, también podéis hablar de ello. De todas maneras, voy a estar en el stand de Magnolia, tanto hoy como mañana. Si queréis pasaros en cualquier momento, más tímidos que yo, va a ser difícil que seáis. Venís y hablamos de lo que queráis. Bueno, os contamos un poco sobre Magnolia para que nos situéis. Magnolia somos fabricantes de CMS y dentro de los CMS somos Headless Híbrido. Bueno, para los que no estéis familiarizados con ello, es que podemos funcionar como Headless, con el front desacoplado o también a modo tradicional con el front y el back acoplados. Es open source, está creado en Java y es una empresa suiza que tiene la central en Basilea. Ahora mismo somos unas 130 personas a nivel global y en el equipo de España somos 16 y estamos buscando más posiciones. Estamos buscando en concreto SRS y Software Engineers. Si queréis saber más sobre ello, podéis pasar luego por el stand y preguntarnos. Y un poquito más, pues contaros dónde tenemos oficinas. Tenemos en Norteamérica, en Europa, en Asia y más de 400 clientes a nivel global. Y bueno, Jorge nos va a decir por qué estamos aquí. Bueno, la idea de esta charla surge a partir de un post que escribí en mi anterior empresa sobre cómo mejorar como desarrollador, que daba algunas ideas. Entonces me ocurrió que era un buen tema del que hablar y bueno, por lo menos ha venido mucha gente. La idea es hablaros un poco sobre mi experiencia y sobre cosas que he ido aprendiendo. Más que hablaros de código limpio, cosas que son bastante más obvias y podéis encontrar en cualquier sitio. Intentar ir un poco más allá, hablaros del trabajo en equipo, de cosas que a lo mejor os den un poco más de valor. Y bueno, por lo menos lo vamos a intentar. Y nada, pues en su día a mí me hubiera gustado, sobre todo cuando empecé a trabajar, que alguien me contara todas estas cosas, porque cuando uno empieza a trabajar se cree el rey del mundo y que lo va a hacer todo, pero no es así. Entonces, pues bueno, hay que ir paso a paso e ir mejorando. Y bueno, vamos a intentar daros los consejos sobre ello. De hecho, para ver un poco cómo es la audiencia, levantad la mano los que tengáis menos de dos años de experiencia. Pocos. Vale, ¿y entre dos y cinco o seis años? Vale, y el resto tendréis más. Mucha gente veterana, veo. Bueno, también, si tenéis cualquier pregunta, levantad la mano durante la charla y en el momento os pasaremos micro y la podéis hacer. O sea, no queremos que esto sea tipo masterclass y que os tengáis que esperar hasta el final para comentar cualquier cosa sobre lo que os estamos contando. Así que comenzamos. Bueno, nuestro trabajo como programadores, pues bueno, sobre todo es algo muy complejo y por muchos consejos y muchas cosas que os diga, lo que hacemos es muy complicado. Hay veces que es más fácil, otras menos fácil, pero nuestro trabajo es complejo y tenemos que intentar solventar muchos problemas bastante complicados. Además, tenemos la mala costumbre de complicarnos nosotros mismos porque solemos intentar utilizar algo que nos gusta y parece chulo, pero nos complica mucho el código y nos complica la vida a nosotros ahora y en el futuro, que luego hay que mantener todo eso. Luego hay que ser muy modestos y no creerse el rey del mundo. Siempre va a haber alguien mejor que tú, alguien que programa mejor que tú, alguien que entiende las cosas mejor que tú y hay que ser muy modestos. Luego también os voy a intentar dar consejos, pero no hay dos trabajos iguales ni dos programadores iguales. Cada uno es diferente, hay muchas empresas diferentes y bueno, pues ahí intentaremos como pueda. Y bueno, y aprender y mejorar lleva tiempo. O sea, yo os puedo dar consejos o podéis leer en muchos sitios, pero es algo que con el tiempo y con la práctica es como vais a mejorar realmente. Y bueno, algo un poco obvio, ¿no? Que normalmente se nos tienden algunas empresas a decir que, bueno, ponemos más programadores y todo irá más rápido y se sacará todo más a tiempo. Bueno, eso ya sabéis que es mentira. O sea, muchas veces hay más programadores y se tarda más. O sea, que, bueno, que depende ya de cada uno y de... Bueno, aquí queremos abrir algunas preguntas que se hacen mucho. Como la carrera universitaria, ¿hace falta, no hace falta? ¿Con un bootcamp te sirve? Bueno, la carrera yo la hice, no la terminé y bueno, no vale para nada. O sea, está bien, te enseñan a pensar, te enseñan a programar, pero eso es algo que puedes hacer de cualquier otra manera. No tienes por qué hacer cosas sobre matemáticas, ni física, ni matemática discreta, ni estadística y cosas así que luego no vas a ver. Luego está muy bien porque a mí me enseñaron cosas como los árboles AVL y cosas así, estructuras de datos muy complejas, pero en la vida, en 20 años de experiencia, he usado un árbol AVL. Habrá gente que sí, pero no es lo habituado. Entonces, bueno, no os lo recomiendo. Es mejor que hagáis cualquier tipo de curso o... Bueno, aunque casi todos aquí ya sabéis de lo que hablo, pero bueno. Que luego... Y a la hora de especializarse, ¿recomiendas centrarse mucho en algo en concreto o ser más mainstream? Bueno, ayer me dieron como que hay una regla de la camiseta o el T-shape, que es como tener muchos conocimientos en algo, pero también pocos conocimientos en otras cosas. Yo os recomiendo no especializaros demasiado y sobre todo en cuanto más concreto es una cosa, menos que especializaros. Por ejemplo, si sois de Java, está bien que sepáis mucho de Java, pero a lo mejor no conviene tanto que os especialicéis mucho en Spring, por ejemplo, o cualquier librería. Cuando más eficaz sea la de esa librería, sí, estará bien, aprenderéis de ello, pero no servirá en el futuro para nada. Es mejor que aprendáis conceptos diferentes o tecnologías diferentes que os van a aportar mucho más en vuestro día a día y en vuestra mejora como desarrollador. Y a la hora de las nuevas tendencias, ¿hasta qué punto son cosas que se van a quedar o no? ¿Saltas en ellas en cuanto salen? ¿Te esperas? Por ejemplo, Python, Big Data, Machine Learning, etc. Bueno, el tema de las nuevas tendencias, pues bueno, sobre todo tenéis que intentar esforzaros en conocer qué es nuevo siempre, qué cosas salen, qué cosas no salen, pero nunca le dediquéis mucho tiempo en experimentar en ellas, probar sobre ellas. No es algo que os vaya a dar valor porque podéis aprender algo rápido sobre una tecnología nueva, pero luego no lo vais a usar nunca más. O sea, yo os recomiendo que, como os he dicho antes, penséis más en abstracciones, en cosas concretas, en pues si sé programación funcional, pues voy a aprender orientado a objetos o cosas así. No tanto en estas nuevas tendencias, nuevas tecnologías, por ejemplo, en Javascript, cada día pues sale un framework nuevo y cosas así. Pues no tenéis por qué aprender. Podéis conocer las diferentes cosas que tiene React, por ejemplo, que es un enfoque diferente o cosas de ese estilo. Entonces, no os recomiendo que os lancéis siempre a las nuevas tecnologías y cuando estéis trabajando y, bueno, pues vamos a crear, por ejemplo, un microservicio nuevo. ¡Guau! Pues lo vamos a hacer en esta cosa nueva que ha salido. Con cuidado. O sea, no os lo recomiendo. Para pequeños experimentos y pruebas de concepto está bien, pero luego para producción, si cogeis algo que acaba de salir, pues el evento os da mucho problema. Y, bueno, algo que todos sabéis, nunca trabajamos solos, siempre hay un equipo y hay que intentar que piense en la misma dirección. O sea, hay algo básico que es la regla de los dos pies que muchas veces no lo hacemos y es tan fácil como te levantas, das tres pasos a la mesa de tu compañero y te pones de acuerdo con él. Pues muchas veces vamos cada una a nuestra bola, pensamos en nuestros objetivos individuales y no estamos coordinándonos con el de al lado, ni siquiera. O sea, de hecho, yo quiero preguntarle a Jorge qué piensa de tener objetivos individuales versus objetivos de equipo o si hay que tener ambos, por ejemplo. Bueno, yo creo que hay que tener ambos, ¿no? Porque hay veces que puedes desarrollarte en una empresa personalmente en ciertas cosas, pero lo importante en realidad y los que he visto pocas veces son objetivos de equipo, de que el equipo haga cierta cosa en tiempo y eso tenga un objetivo y un premio. Eso no suele ocurrir. Entonces, yo prefiero esos, pero normalmente suelen ser individuales porque es más fácil decirle a una persona oye, tus objetivos son estos que no depender de otras personas. Bueno, el tema de las revisiones de código y la calidad del código y cómo comentamos el código. Bueno, es muy importante cuando estéis viendo el código de otros intentar no quejaros o quejaros lo mínimo posible. Esto que son los what the fuck por minuto o por segundo, esto, bueno, hacerlo internamente, decir, bueno, esto no parece que esté bien, pero no lo exterioricéis, no señaléis nunca a nadie oye, tu código, esto es una mierda o esto que has hecho no vale para nada, ¿no? Hay que ser siempre un poco constructivo. Luego, las revisiones de código es algo que os tiene que encantar. O sea, si estáis aquí y tenéis muchas veces de experiencia y odiáis hacer revisiones de código, creo que tenéis que cambiar el chip, ¿vale? Es muy importante que veáis el código de los demás, es muy importante que habléis con los demás sobre su código, cómo se puede mejorar, qué veis bien, qué veis mal. Esto es de las cosas que más me gusta de trabajo. Bueno, esto me gusta, pero a mí lo que más me gusta en el mundo es borrar código. A mí me pone borrar código. O sea, todo lo que sea quitar líneas, vamos, yo llego a casa y vamos, a mi mujer, bueno, no digo nada. Pero bueno, volviendo un poco a las revisiones, de verdad, os tienen que encantar. Si no os encantan, intentar poner un esfuerzo en que la gente haga esas, cree esos full requests o esas revisiones, que haya un feedback entre la gente, eso es súper importante. Mi mayor mejora como desarrollador ha sido cuando he trabajado con más gente y esa gente me ha dado feedback o me ha dicho, pues mira, esto lo puedes mejorar así. Esa ha sido mucho más que cualquier mejora personal que haya hecho yo o un proyecto propio. Esos momentos, además en el trabajo, que es algo que lo vas a hacer, te pagan por ello y es fenomenal. O sea, que de verdad, dedicar tiempo a esas revisiones de código. Y el feedback que comenta Jorge, recordar siempre de darlo con respeto. O sea, cuando sea una crítica para que mejore algo, suele ser mejor en privado porque no todo el mundo está cómodo recibiendo críticas. Y sin embargo, cuando estéis elogiando algo, la gente sí suele estar muy cómoda en hacerlo en público. Entonces, tener en cuenta siempre que tenéis a una persona delante que puede ser igual o más sensible que vosotros y que el cómo le contéis las cosas le va a influir mucho en si de verdad le sirve para aprender o le sirve para ponerse en vuestra contra. Bueno, luego también hay un tema sobre los egos personales de cada uno. Normalmente tendemos a ser bastante cabezotas y nos gusta mucho cierta forma de hacer las cosas o cierta otra manera. Entonces, hay que intentar siempre formar parte de un equipo. Entonces, a ti te pueden gustar unas cosas pero a lo mejor al de al lado no. Pero tampoco tienes que imponerle tus ideas. Siempre tienes que hablar con él. Tienes que llegar a acuerdos y a compromisos. No solo decir vale, hacemos lo que tú dices pero si mañana falla te voy a echar la furonca. No, eso no es así. Lo vamos a hacer como tú dices. Vamos a ver qué tal va y si viva mal pues ya haremos de otra manera pero no te vamos a echar la culpa a ti ni vamos a tener ningún problema contigo. Y luego, cuando tenéis muchas ideas de cosas que hacer y claro, vuestro compañero también las tendrá y el de allá también las tendrá. Habrá momentos que tendréis que elegir qué batallas tenéis que ganar. O sea, a lo mejor podéis ceder a vuestro compañero y decirle venga, hacemos esto de la forma que tú dices pero esto lo hacemos de la forma que yo quiero. siempre dialogando y explicando las cosas por qué se hacen. O sea, eso es fundamental. Luego, aunque sea mucho de dialogar y decir que todo va bien puede llegar un momento en que la cosa esté muy caliente y lleguéis a un problema de casi tiraros ya estoy hasta los cojones ya de ti déjame esto no lo hago así porque no me sale de la... ¿Vale? Entonces, cuando eso pase cuando veáis que estáis en un momento de frustración o de que una reunión se vuelve muy... Haced una pausa por favor salidos tomados un café no pasa nada luego volvéis recuperáis la conversación e intentáis llegar a un acuerdo pero antes de llegar siempre a las malas maneras siempre tenéis que conteneros. ¿Y qué ocurre con las ideas que tú tienes al margen de que puedas discutirlas o no con tus compañeros? Bueno, siempre, siempre si tenéis ideas o da igual que seáis nuevos en el proyecto que llevéis muchos años si tenéis una idea expresarla de verdad no os calléis nada o sea estamos en este mundo para disfrutar e intentar que nuestras ideas lleguen a algún sitio entonces podéis expresarlas alguien nos puede decir bueno, eso no por lo que sea pero a lo mejor alguien dice ah, pues eso es una buena idea así que por favor cuando tengáis ideas si penséis cosas expresarlas bueno, esto yo para todos los que estéis aquí yo creo que ya es obvio totalmente el tema del inglés yo por ejemplo no era muy allá en inglés y bueno creo que sigo sin serlo muy allá pero trabajo en una empresa multinacional y hablamos en inglés todas las reuniones y bueno al principio te da miedo y tal y cuesta pero es tiempo que le dediquéis es tiempo que le dediquéis a ver vídeos en internet a intentar conversar con gente a mejorar siempre vuestro nivel de inglés es algo que os va a venir fenomenal y si hay alguien nuevo aquí que no trabaja todavía y está estudiando por favor dedícale mucho tiempo al inglés porque en el futuro todo va a ser en inglés y como cada vez tendemos más a trabajo en remoto pues seguramente tengas compañeros que solo hablarán en inglés y no te van a entender bueno tú no estás diciendo nada yo es que estoy muy atenta a todo lo que estás contando vale, vale bueno dime, dime perdona no, tan importante como el inglés y colaborar con tus compañeros es no quedarse atrás tú como lo haces bueno yo seguramente me quedé atrás pero bueno porque hay muchísimas tecnologías muchas además cada vez se especializa más el tema del desarrollo hay desarrolladores que son expertos en la nube desarrolladores que son expertos en operaciones desarrolladores entonces hay miles y millones de herramientas es muy difícil pero es una parte de vuestro trabajo que tenéis que hacer o sea no dedicaros solo a ir a vuestro trabajo a hacer lo que tengáis que hacer ellos a casa esforzar esforzaros perder tiempo en ver noticias no tienen por qué ser fuera de la vida laboral podéis llegar al trabajo y a primera hora pues ver dos o tres páginas web de noticias que ocurran o de framework o de librerías o de cualquier cosa o de lenguajes o sea por favor dedicarle tiempo porque es muy interesante saber qué pasa en el mundo y eso os va a aportar valor en vuestro trabajo y en vuestra carrera y no solo eso seguid viniendo a conferencias como Comit e ir también a otros tipos de eventos y cuando vayáis no os quedéis solo en escuchar las charlas e iros a siempre hablar con alguien por ejemplo levantar la mano los que hayáis venido solos hoy vale el resto habéis venido acompañados y ¿cuántos de vosotros tanto solos como acompañados habéis hablado ya con gente que no conocíais? bueno no está mal más de los que esperábamos pero a todos los que no habéis hablado todavía con nadie que no conocíais os animo a que durante el resto del día lo hagáis y seguro que os encontráis a gente súper interesante y la que también podéis aprender sí muchas veces nos enfrascamos en nuestros propios pensamientos nuestras ideas y no las compartimos con los demás no recibimos el feedback de los demás sobre qué opinan de lo que hacemos cómo se puede mejorar así que cualquier tipo de conversación siempre yo soy muy tímido y sé que no lo hago pero lo intento vale entonces intentarlo igual que yo lo intento los demás también podéis hacerlo bueno y hablando ahora de los famosos side projects que parece que si no tienes uno no eres nadie siempre ayuda para aprender cosas para estar en contacto con más gente pero es cierto que tienes que hacerlo solo si de verdad te apasiona porque si no no vas a sacar el tiempo y vas a sufrir para dedicarte a ello y así nunca te va a salir nada bien o sea de hecho Jorge de esto puede contarnos bastante más sí bueno yo tengo un proyecto personal que bueno ahora tengo abandonado también que es GrooveScript que es una librería para convertir código Groovy que ya sabéis que me gusta a código Javascript entonces pues bueno empecé la creé y la verdad que ha sido una gran experiencia la verdad aprendí muchísimo gracias a ello además fui a dar charlas por ahí esto de charlas no es algo que hago habitualmente pero bueno gracias a ello pues incluso me llevaba me pagaron un viaje a Washington para hablar entonces es algo que de verdad os va a dar mucho valor y vais a ganar muchas experiencias el 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 que hacer en vuestro proyecto en vuestro site project pues como ha dicho Angélica tiene que ser algo que os guste que aprendáis cosas que os dé valor no creéis un site project que sea por ejemplo pues bueno en el trabajo estáis haciendo aplicaciones web a lo mejor pues si llegáis a casa y hacéis otra aplicación web pues eso va una mierda estoy algo en el trabajo entonces buscar siempre cosas diferentes o cosas con las que aprendáis ¿cuánto tiempo debéis dedicarle a los site project? pues bueno cada uno tiene una vida hay gente que puede dedicarle más gente puede dedicarle menos pues bueno ahí ya cada uno pues lo que pueda o sea nunca nunca vuestra vida personal nunca la dejéis atrás por hacer un site project es importante que siempre desconectéis que os salgáis del mundo de desarrollo entonces pues bueno si podéis si podéis dedicarle algo de tiempo pues fenomenal de verdad vais a aprender mucho y es algo que os recomiendo totalmente bueno hay una cosa que yo he visto bastante que es que como ya has dicho antes programar es complicado ¿no? entonces hay veces que estás en una reunión y alguien te suelta un término que te deja así y dice ¿qué me estás contando? ¿qué es esto? y muchas veces nos callamos y decimos y bueno pues ya lo miraré o luego se te olvide y no lo mira entonces por favor nunca tengáis miedo a preguntar la gente normalmente os va a ayudar o sea de verdad esto es muy importante porque yo lo he visto he visto gente que incluso pasaban los meses y no preguntaba y se quedaba sin saber cosas y y es algo que que de verdad es bastante importante o sea si queréis mejorar como desarrolladores no vale con que bueno este código que está aquí que funciona bueno lo voy a copiar aquí voy a hacer los cambios para que funcione no tenéis que entender cómo funciona si no entendéis cómo funciona preguntar que cuando mañana o pasado si cambiáis de empresa o o tenéis que hacerlo vosotros saber hacerlo no solo copiar y pegar de un sitio y y una cosa que podéis hacer por ejemplo para no marear siempre a la misma persona es eh ir cambiando a quien hacéis las preguntas y tan importante como preguntar es también dedicar tiempo por ti mismo a intentar averiguarlo o sea no simplemente te sientes y digas bueno cuéntame tú todo y te quedes pasivo hay veces que con un poco de tiempo que le dediques ya no necesitas ni preguntar o sea tienes que combinar el yo necesito que tú me lo cuentes con el me voy a preocupar yo por buscarme la vida un poco o sea siempre hay un término medio entre el tiempo que requieres de los demás y el tiempo que tú puedes poner por tu parte porque además hay mucha más gente de la que parece dispuesta a ayudarte pero eso no quiere decir que abuses de la gente que te dedica su tiempo y deja de hacer sus cosas por resolver tus dudas bueno posiblemente algunos estéis en un trabajo que no os satisface yo he estado en algunos de esos trabajos entonces bueno hay que intentar siempre ser positivo y valorar lo que uno tiene puede puede que a lo mejor en vuestro trabajo actual no hagáis casi nunca nada nuevo bueno tenéis que intentar hacer cosas nuevas si no os dejan por vosotros mismos y si aún así no os dejan ya yo os recomendaría que casi cambiéis de trabajo pero bueno es importante que siempre busquéis en el trabajo algo positivo yo por ejemplo muchas veces incluso hacer un simple test que veo que todo funciona pues eso me da satisfacción entonces muchas veces no tenéis ni siquiera esa posibilidad pero de verdad tenéis que intentar siempre buscar algo o sea no caigáis en el desánimo de esta empresa es una mierda siempre hacemos lo mismo y tal intentar siempre ser positivos e ir hacia adelante o sea creéis que no avanzaréis en vuestra empresa pero o que no avanzaréis en vuestro crecimiento pero si lo haréis si ponéis de vuestra parte de verdad si tenéis un código legacy que sé que pasa mucho por favor podéis introducir test que prueben cosas esa es una forma que yo he visto muchas veces que ayuda mucho o sea empiezas a introducir test empiezas a introducir y eso te da una satisfacción y una alegría que de verdad intentar siempre eso antes de que cambiar de trabajo sirva siempre vuestra última opción intentar siempre ir hacia adelante y bueno normalmente lo que yo hago mucho es la regla del boy scout la regla del boy scout es cuando tú estás mirando códigos y ves un código que está mal primero como os he dicho antes no os quejéis y si podéis si la persona que lo ha hecho está darle feedback y si no pues lo podéis arreglar vosotros mismos si ves código que está mal arreglarlo esto también os da la satisfacción y vais a mejorar bastante bueno como os he dicho el tema de los test que bueno que es algo fundamental que bueno no os lo o sea no es algo de esta charla porque esto es un poco más genética pero los test es un buen inicio en cualquier proyecto o sea si estáis trabajando y vuestro trabajo no os está gustando introducir el testing que es un de verdad un gran inicio y cuando estáis escribiendo código acordaros siempre que el código que escribís seguramente alguien lo tendrá que mantener y alguien lo tendrá que mantener y posiblemente seas tú vale la mierda que hiciste hace dos semanas te va a volver vale te va a pasar así que bueno de verdad tener mucho cuidado siempre con el código que hacéis antes de subir código fijaros bien lo que vais a subir muchas veces lo he visto bastante que la gente está probando con una aplicación web esto ya funciona pum le doy a commit no no le das a commit mira los ficheros que has cambiado mira el código que has cambiado está todo bien vale perfecto pues ya lo subes y además de revisar el código antes de subirlo alguna buena práctica que nos recomiendes bueno normalmente existen analizadores de código y cosas así que os pueden ayudar también a que cuando vayáis a subir código ese código tenga una estructura correcta luego también os recomiendo mucho que sigáis las reglas de vuestro proyecto si en vuestro proyecto todo el mundo pone los paréntesis más abajo o ahí pues hacerlo igual que el código más o menos sea siempre estándar entre todas las aplicaciones entre la aplicación que estáis haciendo pero bueno son unos pequeños consejos y el tema de añadir comentarios en el código o hacerlo autoexpresivo bueno eso ya deberíais de saber que no hay que poner no hay que poner comentarios en el código o sea los comentarios en el código deben ser algo muy exclusivo para decir algo como oye esto lo tengo puesto aquí porque hay un bug que hay algún problema o sea vuestro código siempre debe de expresarlo pero bueno esto ya va un poco más a raíz del código limpio que tenéis que hacer entonces pues bueno nunca comentarios siempre vuestro código cuando lo veáis os tiene que dar unas buenas sensaciones yo normalmente cuando hago revisiones de código veo el código ya así me da un feedback no es que yo sea un máster pero bueno tú cuando ves el código y ves muchas líneas o algo no lo entiendes esto es complicado esto hay que mejorarlo entonces como ya os he dicho antes posiblemente lo tendréis que modificar vosotros en el futuro entonces no hagáis código complicado que mañana no vayáis a entender bueno sobre automatización pues bueno siempre de verdad de nuestro trabajo la mayor parte del tiempo la pasamos revisando código o mirando código y la otra mayor parte del tiempo la pasamos haciendo tareas repetitivas lo que menos hacemos normalmente es escribir código es algo que yo cada vez hago menos o no sé o sea porque bueno ya sabéis que me gusta mucho borrar código entonces pues bueno cada vez se queda menos código entonces de verdad es muy importante automatizar las tareas cualquier tarea de los test de las releases dedicar de tiempo a ello porque si como nuestro trabajo es complicado y si encima dedicamos muchas horas y mucho tiempo a a cosas repetitivas estamos perdiendo valor entonces es importante que el valor lo ganéis escribiendo código no haciendo tareas repetitivas y bueno yo en mi vida soy minimalista aunque mi mujer me dice que lo que soy yo es gilipollas pero bueno porque a mi mujer le encanta comprar entonces pues bueno pues a mí eso de tener cosas cada vez me gusta menos me gusta intentar ser minimalista no tener posesiones sino más esencias entonces pues bueno con el código intento que sea así o sea el código minimalista pequeño y que exprese lo que hace entonces es una forma de que penséis a la hora de escribir código que tengo que ser minimalista que mi código no tiene que tener complejidades añadidas que mi código no tiene que tener métodos súper largos complicados que mi código cualquiera puede venir mañana y darle un repaso y va a decir oye que bien que limpio entonces pues bueno luego el tema de las herramientas por ejemplo el IDE que usáis pues está muy bien que sepáis manejarlo pero no le dediquéis toda vuestra vida a saber que alt control f5 ese es para hacer no sé qué o sea escribir código es algo que hacemos pero no es lo que más hacemos lo que más hacemos es mirar código entonces es mejor que dediquéis tiempo a otras cosas a hacer un review más profundo o o no sé o ayudar a vuestros compañeros que dedicarte a vuestras herramientas mañana puede que os cambien a otra empresa y esa herramienta que usabais no la tengáis entonces es algo que os recomiendo que no os atéis demasiado a las herramientas está bien sobre todo a la hora de un IDE que tengáis más o menos controlado pero no ir más allá no especializaros en Docker si a lo mejor el Docker es algo que usáis de vez en cuando no hace falta o sea cuando tengáis un problema va a ser fácil resolverlo y luego sobre todo hay una cosa muy importante que es que cuando tengáis una tarea grande que hacer no la hagáis vosotros solos de primera o sea siempre cuando hay una tarea grande hablar con el equipo y poneros todos en la misma onda como antes en la misma línea para cómo resolverlo porque muchas veces cuando si cogemos una tarea grande puede que nos ponemos ahí como locos voy a hacer esta súper complejidad y luego llega la revisión de código y te dicen pero esta qué mierda es esta mierda que me has hecho entonces si antes ya lo has hablado con alguien antes ya alguien te ha dado su feedback de cómo debería hacerse o de cómo se podía hacer eso os va a venir muy bien las tareas grandes es algo que como sabéis debemos evitar debemos intentar siempre dividir las tareas en tareas pequeñas porque si cuando tú tienes que revisar una tarea muy grande mil líneas de código y el review de eso pues bueno eso es muy gracioso porque lo que pasa con las revisiones de código de estas tareas grandes es que tú tienes 50 ficheros que han cambiado y tu revisión de código parece que está bien pero cuando hay una revisión de código de tres líneas de código pones 15 comentarios entonces los 15 comentarios no todos dan valor y de la otra que solo has puesto parece que está bien seguramente todo esté mal entonces mucho cuidado con esas tareas grandes Muy vamos a hablar ahora de teletrabajo o sea aquí ¿cuántos de vosotros combináis teletrabajo con trabajar en la oficina? Bueno muchos entonces yo creo que los tips que os vamos a dar ya los tenéis de sobre interiorizados o sea sabéis que siempre es mejor actuar como si fuerais a la oficina que esto de yo me levanto y trabajo en pijama pues un día está muy bien pero hace que al final pierdas la noción del tiempo y te tires un montón de horas más trabajando sabemos además que no es bueno para la espalda si te tiras todo el tiempo en el sofá o en la cama allí en modo velociraptor con el portátil y a la hora de mantenerte en contacto con tus compañeros sabéis también que es muy importante dar feedback de que estás ahí o sea cuando estás en una conversación por ejemplo por escrito tenéis muchos canales de grupo en Slack por ejemplo cuando alguien pone algo si nadie contesta o reacciona la persona que lo ha puesto no sabe ni si lo habéis leído y esto es muy importante muchas veces no le damos valor y no lo pensamos pero incluso darle un like de ok te lo he leído eso ya te aporta mucha más comunicación que si te quedas diciendo ah vale lo he leído y punto o por ejemplo cuando tenéis llamadas en vez de hacerlas por teléfono si podéis hacerlas con la cámara pues ver a la otra persona ver sus reacciones su lenguaje corporal siempre os va a hacer sentir más cerca y siempre va a hacer que os entendáis mejor y luego también muy importante aprended siempre a hacer pausas o sea si hace falta que utilicéis técnicas como el pomodoro esto de tienes un cronómetro con 25 minutos luego descansas 5 y todo como sea que os funcione pero es importante desconectar y tener unos horarios que digan mira a partir de aquí ya desconectas vale ya nos han dicho que son 5 minutos vamos a intentar acelerar bueno a la hora de cambiar de trabajo de verdad mi consejo es pensároslo bien no lo hagáis por un mal día una mala semana un mal mes que sea por unos malos meses y por favor si os cambiáis de trabajo que no sea solo por dinero hay otras cosas en la vida aparte del dinero que es nuestra salud mental por ejemplo entonces pues os podéis cambiar un trabajo que os va a volver talumbas o que os va a explotar la cabeza no lo hagáis si no hace falta entonces cuando os cambiéis de trabajo también tenéis que tener mucho cuidado a la empresa a la que vais no aparte de mirar el dinero que no deberíais de mirarlo deberíais de mirar qué empresa es qué valores tiene y y mirarlo con cuidado también qué tipo de trabajo queréis hacer quizá queréis cambiar de trabajo no porque estéis mal en vuestra empresa sino porque queréis dedicaros a otras cosas o sea por ejemplo queréis pasar de picar código a gestión eso también es algo que debéis valorar si es algo que podéis hacer en vuestra empresa o que necesitáis cambiar para poder hacerlo vale bueno vamos a acelerar un poco estas son unas pinceladas de cosas que os voy a soltar yo que pienso yo entonces el tema del agilismo y tal está muy bien el agilismo pero por favor pasar de él totalmente vale el agilismo es una serie de prácticas que se pueden aplicar y algunas las podéis aplicar y están bien y lo que busca el agilismo es que vuestro equipo mejore o sea hay que mejorar no hay que dedicar tiempo a saber que es un no sé un kaizen o un bueno el lenguaje del agilismo por favor ignorarlo simplemente que sea una herramienta que uséis para mejorar vale esto es un poco normalmente llegan tecnologías nuevas que nos maravillan y queremos aplicarlas oh microservicios microservicios es maravilloso vamos a hacer todo con microservicios pues no los microservicios están para cosas que tiene sentido o sea por favor tanto microservicios como cualquier tecnología X que os escuchéis y queráis aplicar pensároslo siempre muy bien antes de aplicarla yo he visto proyectos que se han hecho en microservicios y se han tirado la papelera se ha perdido mucho tiempo mucho esfuerzo para luego no usarse si hace falta el microservicio pues hace falta pero si no no intentéis siempre meter las tecnologías al captador en los proyectos que hagáis porque puede que la caguéis BBB es no mind driven design que si no lo conocéis por favor intentar saber lo que es es cuando tengáis un problema o vayáis a hacer una aplicación o vayáis a resolver un problema de un cliente es pensar siempre en el dominio de la aplicación no penséis tanto en no le voy a hacer una aplicación web con un spark y un no sé qué no pensar en si es un taller en qué es el dominio de la aplicación pues son los coches pues son los seguros pues son las piezas eso es lo que realmente os va a dar valor y eso es lo que usando esta metodología va a permitiros que evolucionen mucho mejor vuestra aplicación si vuestra aplicación no es una aplicación web sino que es una aplicación de dominio vosotros podéis luego ampliarla mucho más fácil y darle mucho más valor de verdad si queréis quedar con algo de esta charla de mejorar y no sabéis de DDD es de DDD vale esto es por favor siempre automatizarlo todo cuanto antes automaticéis todo muchísimo mejor los test el despliegue de vuestras aplicaciones fundamental vale esto son dos herramientas que lo que os intento dar ver aquí es que intentáis siempre expandir vuestra mente a cosas nuevas o sea no os quedéis en que si sabéis Java pues voy a aprender Coldin pues es muy parecido pues si sabéis Java pues a lo mejor iros a un lenguaje totalmente diferente funcional o por ejemplo estos son el azul este es Faro que es algo que me enseñó mi jefe que es un tío que respeto bastante mi jefe anterior que es un entorno vivo que tú puedes cambiar el comportamiento de la aplicación o sea tú puedes decir pues hará el número entero entre el 3 y el 5 va a ser el 8 porque a mí me da la gana pues lo puedes cambiar y puedes modificar el comportamiento del entorno y el otro es Racket que es como un lenguaje o una herramienta que te permite crear tus propios lenguajes hay veces que vuestros problemas van a ser muy sencillos a lo mejor podéis crear un lenguaje para resolverlo así que por favor siempre expandir vuestra mente leer ir más allá y explorar y esto es sobre los proyectos de código abierto vale que son eso del open source es muy bonito pero es muy solitario yo he trabajado en ello y nadie me ha dado feedback o casi nadie es complicado que alguien te ayude es algo que tú vas a hacer por ti mismo para mejorar tú y para aprender tú no busques que haya una comunidad detrás de amigos y gente guay que te va a ayudar bueno estos son unos pequeños links ya terminamos vale os recomiendo el primero que es un un evento que pasa cada año en diciembre que es un reto de código que sale cada día desde el 1 de diciembre al 25 creo que como programadores y como desarrolladores nos gusta programar y esos son retos que van evolucionando en complejidad y os recomiendo que lo hagáis y bueno pues como estamos fuera de tiempo preguntas enhorabuena por la charla me ha gustado bastante y me gustaría la pregunta que propongo es al principio también has hablado ¿no? de que son cosas que tú hubieras querido saber cuando tú empezaste a trabajar bueno yo como otras personas que hemos estado aquí también somos de las personas que tenemos menos experiencia que hemos empezado a trabajar hace un año o menos entonces me gustaría saber cuál sería el consejo o el punto esencial que le podrías decir que te podrías decir a ti mismo cuando empezaste que hables con tu equipo que tu equipo sea tu tu principal herramienta que intentes siempre hablar con ellos que te den feedback preguntar las dudas o sea lo que menos haces al principio es intentar apoyarte en los demás y es lo que más debes hacer debes siempre intentar apoyarte en los demás para que te ayuden y evolucionar los dos hacia adelante esa es mi principal recomendación muchas gracias